Giuliani ha creado grandes mitos alrededor de su política. Pero también la realidad de Giuliani para mí es muy triste porque es una persona que tiene poca tolerancia para la diferencia. En los ocho años que fue alcalde se hizo, se confrontó mucho con los líderes de las comunidades negras. No los más conservadores, que es la minoría, pero ha demostrado intolerancia por la diferencia. Para mí, francamente, es un racista e intolerante. Y el mito que ha creado es que se mejoró la situación de violencia en la ciudad debido a sus políticas fuertes. Y es mentira, porque ese fue un cambio nacional. No tiene nada que ver con el alcalde. Fue por el cambio en la crisis de la droga. Había una reacción fuerte contra el crack en la comunidad. Y una resistencia dentro de las comunidades al uso de la droga. Otra cosa fue que se cambió la situación de los menos favorecidos por la economía. Hubo un crecimiento fuerte en el índice de empleo. Y él no puede tomar el crédito para eso. La influencia es negativa porque en la administración de Giuliani creció el número de personas sin techo. Una proporción alucinante que no ha bajado todavía. La economía sigue siendo muy alta. Un cambio fuerte en los valores del suelo y los alquileres que está desalojando a mucha gente de los barrios pobres y trabajadores. También después de Giuliani tomó el cargo Bloomberg, 12 años. Hizo una rezonificación de toda la ciudad creando incentivos para la inversión. De grandes inversiones inmobiliario que ha desalojado a muchos y ha desplazado muchos barrios enteros como Williamsburg en Brooklyn. Un barrio trabajador industrial se borró en 10 años. Lo que ha transcurrido en las últimas dos o tres décadas es que es una expulsión de la población existente donde un inversionista llega para reformular el edificio, el apartamento y venderlo a un precio alto. Son viviendas privadas, la mayoría de las viviendas privadas. La vivienda pública es otro tema y hay 400.000 personas viviendo en viviendas públicas en la ciudad de New York. Pero hay un proceso mucho más lento de expulsión. El dinero para mantenimiento de la vivienda pública se está desapareciendo. La legislatura nacional y la legislatura del Estado han disminuido su aporte. Entonces están en condiciones muy difíciles y muchas de esas viviendas públicas han desaparecido en otras ciudades. En la ciudad de Nueva York todavía existe, pero está en transición. Hay un proceso de privatización de estas viviendas. La industria inmobiliaria ha hecho todo lo posible para eliminar la ley, para reducir la capacidad de controlar las rentas. De hecho, está administrado por una comisión que tiene representantes de inquilinos y representantes de los propietarios. Los propietarios siempre están llorando que son pobres, que necesitan subir la renta y esa es la lucha constante que tenemos. Y hay que mejorar la condición de vida para todos. Pero también hay que mantener el derecho a la comunidad, el derecho a la vivienda y el derecho a quedarse. Y no tener que estar desalojado, despojado a vivir en la periferia. Si la gente está organizada y tiene sus propios planes, puede iniciar control desde abajo y exigir el apoyo del gobierno. Porque los gobiernos están siempre escuchando las voces de los inmobiliarios que dicen que pueden solucionar todos los problemas de los barrios marginales. Porque el gobierno no sabe solucionarlo tampoco y por eso la única solución es tener en fondo una organización firme, inteligente, flexible y capaz de defenderse. Y prevenir la privatización de la vivienda y el territorio. La segregación es producto del mercado. Y el Estado, los Estados, no les gusta intervenir en el mercado.